Nos ponemos de pie por favor, vamos a leer la palabra de Dios El que ha traído su Biblia, su Biblia en el libro de Hechos Capítulo 14, versículo 1 en adelante Busque la cita bíblica, Gloria al Señor Y el que no tiene Biblia, va a escuchar con mucha atención la palabra de Dios, Amén ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios? Si están escuchando, ¿verdad? Ya, muy importante escuchar, el oír, el prestar atención a la voz de Jehová nuestro Dios, Amén Usted ve aquí a un hombre, ya, mortal, que tal vez no le caiga bien Ya porque nosotros no buscamos caerle bien a la persona o mal, no, no Lo que nosotros buscamos es hacer la voluntad de aquel que nos envió Amén Y quien nos va a hablar en este día es Dios a través de su palabra Y el que es de Dios, palabra de Dios, oye, Amén Así que no, usted no esté mirando, poniendo la confianza o la mirada en el hombre, no Gloria al Señor Porque a veces la persona pone la mirada en el hombre Gloria al Señor Y le va mal, pues, le va mal Cuando uno pone la confianza en el hombre o la mirada en el hombre Gloria al Señor De ahí va a terminar mal Va a terminar decepcionado Pero cuando uno pone la mirada en Dios Entonces ahí Gloria al Señor Esa persona es bienaventurada o bienaventurada Amén Bienaventurada es aquel hombre que pone en Jehová su confianza Su mirada, su fe Amén Y pone como su ayudador al Dios de Jacob Y a su nombre Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice Hechos capítulo 14 versículo 1 Pablo y Bernabé en Iconio Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos Y asimismo de griegos Más los judíos que no creían Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo Confiados en el Señor El cual daba testimonio a la palabra de su gracia Concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios Y la gente de la ciudad estaba dividida Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes Se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe Ciudades de Licaonia y a toda la región sur circunvecina Y allí predicaban el Evangelio Amén Levante su mano para Dios Cierra sus ojos y conmigo Gloria, 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 gloria a Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Amado Dios, el cielo y de la tierra Dios eterno y todopoderoso Aquí estoy en esta mañana Señor Para anunciar tu palabra Para anunciar el Evangelio a esta multitud que está aquí Dios mío Y también a todos los que nos ven por internet Señor Seas tú quien nos hables a través de mi boca Señor y esta palabra no regrese vacía Sino que hagas conforme a tu voluntad Salva las almas Dios mío Salva los enfermos Señor Derrama bendición para todos Y quema las obras Que corrompe los ánimos Que perturba a los que quieren buscar a Dios Sal demonio Salga en el nombre del Señor Jesús Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Tome su asiento por favor Tome sus lugares Y escuche con mucha atención la palabra de Dios Amén Procure ya en esta hora no estar caminando de un lugar para otro Sino allí donde usted se encuentre Preste atención a la palabra de Dios Amén Aquí donde hemos leído nos habla de dos personas Dos hombres de Dios Pablo y Bernabé Discípulos del Señor Jesucristo Amén Y que hace el verdadero discípulo Lo que su maestro le enseña El maestro de Pablo El maestro de Bernabé se llamaba Jesucristo El apóstol Pablo dice Aprende de mí Así como yo de Cristo Amén A su nombre De Pablo su maestro era el Señor Jesucristo Y él aprendía de él Y él hacía lo que el Señor Jesucristo Le decía que haga Amén Eso hace un verdadero discípulo del Señor Jesús Hace lo que el maestro nos enseña Amén Para eso ahora ya tenemos nosotros los evangelios En el evangelio San Mateo En el evangelio San Marcos En el evangelio San Lucas En el evangelio San Juan Ahí están las enseñanzas del Señor Jesucristo Amén Para eso yo le invito a que usted Y yo también por supuesto Meditemos en los evangelios Amén Porque ahí están las enseñanzas Del Señor Jesucristo Lo que el Señor Jesús Nos enseña Nos dice que hagamos Para ser salvos Amén A su nombre Una de esas enseñanzas ¿Cuál es? San Marcos 16 15 Al 18 Dice Dice Id por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Este será salvo Más el que no creyere Será condenado Amén Id por todo el mundo Dice el Señor Jesús A sus discípulos Y predicar El evangelio A toda criatura Eso es lo que manda El Señor Jesús A predicar Y eso debemos nosotros De predicarlo Y la persona Que quiere ser salvo Debe de creer En lo que el Señor Jesucristo Ha ordenado Amén El Señor Jesús No ha ordenado A creer En catolicismo En mormonismo En testigo de Jehová En adventismo En musulmanes En el Buda El Señor Jesucristo No ha ordenado eso El Señor Jesucristo Ordenó Que se predique El evangelio Y todo aquel Que creyere Y fuere bautizado Este será salvo Amén Y a su nombre Y para el que no cree Porque hay mucha gente Que no va a creer Y Dios lo sabe Es El que no cree Lamentablemente Va a ser condenado Ya Gloria al Señor Y no es una amenaza Por si acaso Porque algunos Cuando uno Le habla la palabra De Dios Dicen Ya me estás amenazando No, no, no Dios no amenaza A nadie Entiende Los verdaderos discípulos De Señor Jesucristo El verdadero hombre De Dios Tampoco no amenaza A nadie No Pero si Le advertimos Porque lo amamos Entiende o no Le hablamos La palabra de Dios Tal como está escrita Porque le amamos Amigo, amiga Y Dios no quiere Que se pierda Y los verdaderos Siervos de Dios Tampoco queremos Que usted se vaya a perder Ya su nombre Y cuando uno Escucha la amonestación Del Señor Aleluya Y la recibe Entre los sabios Morará Dice Proverbios Ya Aquel que escucha Las amonestaciones Entre los sabios Vivirá Ya su nombre Ya su nombre Entonces el Señor Jesús dice El que creyera Y fuera bautizado Será salvo El que no creyera Será condenado Y el Señor Jesús Manda predicar El Evangelio Con señales Esta señal Le dice el Señor Jesús Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fuera Demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos Serpientes Y si me vienen Cosas mortíferas No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y Sanarán Amén Esa es la comisión Esa es la comisión Que el Señor Jesucristo Ha dejado A sus discípulos Y eso es lo que Hacía Pablo Cuando él Predicaba el Evangelio Ya Y eso es lo que Tratamos de hacer También con la ayuda De Dios Aquí en la iglesia Todos estamos Destituidos De la gloria De Dios Por consecuencia Del pecado Ya su nombre Por consecuencia Del pecado Nuestro lugar Es la condenación Pero hay esperanza A través de Jesucristo Que cada persona Que crea en el Evangelio Que crea en Jesucristo Pueda alcanzar Misericordia de Dios Y la entrada A la vida eterna Y escapar De los juicios De la ira Y de la condenación Que ha de venir Al impío Y al pecador Que rechaza La gracia de Dios Y a su nombre Aquí dice La palabra de Dios Aconteció En Iconio Que entraron Juntos En la sinagoga De los judíos ¿Quiénes entraron Juntos? ¿De quién Está hablando Aquí? De Pablo De Pablo Y Bernabé Vamos entendiendo ¿Verdad? Es muy importante Entender Ya Lo que estamos Leyendo Entender Ya Dios quiere Que entienda El hombre La mujer Dios quiere Que entendamos Su palabra Muchas veces No entendemos ¿Entienden? ¿Y por qué? Porque el diablo Muchas veces Nos hace estar Distraídos Nos hace estar Pensando en otra Cosa Nos pone alguna Cosa en nuestros Pensamientos Y nos saca De lo que estamos Aquí nosotros Escuchando la palabra De Dios Ya su nombre Ya entonces Aquí dice Aconteció Aconteció Que entraron Juntos En la sinagoga De los judíos Y hablaron De tal manera Que creyó Una gran multitud De judíos Y así mismo De griegos Qué maravilla ¿No? Creyeron Creyeron Una multitud Y Dios Quiera también Que en este día Usted que está Escuchando La palabra De Dios Aquel que nos Está viendo Por el internet También Crea A la palabra De Dios Amén Crea A lo que Dios Le dice Versículo 2 Dice Más los judíos Que no creían Excitaron Y corrompieron Los ánimos De los gentiles Contra los Hermanos Ahí viene El problema Oiga Amén Hay muchas Hay muchas veces Gente que no cree Gente que rechaza Las cosas De Dios Y algunos Se llaman Aleluya Gloria a Dios Se llaman Muchas veces Cristianos Aleluya Andan con Biblia Pero No creen Gloria a Jesús A lo que Dios Hace en iglesia Pentecostal A cosecha Hablan mal De la obra De Dios Gloria al Señor Quitan la fe De los que vienen A la iglesia Pentecostal A cosecha A buscar a Dios Y muchos Reciben Grandes Milagros Y bendiciones De parte De Dios Pero el diablo Como no está Contento Con eso Utiliza A los falsos Profetas A los engañadores A los impíos Hijos del diablo Para corromper Los ánimos Para quitar La fe De las personas Que quieren Buscar a Dios Para salvarse Y ya su nombre Usted no se deje Corromper El ánimo Ya No se deje Engañar Por el diablo No Escuche A los falsos Profetas Que le traen Una doctrina Diferente A la que se predica Aquí en iglesia Pentecostal A cosecha Conforme a la biblia Porque aquí le hablamos Conforme a la biblia Amén Aquí no le hablamos Huecas Filosofías Aquí no le hablamos Cuentos de viejas Doctrina de demonios No, no Aquí no le hablamos Una enseñanza De hombres Una enseñanza humana No, le hablamos Lo que está escrito Aquí En la biblia La palabra de Dios Amén A su nombre Usted quiere Dejarse engañar Pues es cosa De cada uno Ya El diablo Va a venir Eso No lo dude Eso va a venir El diablo Ya usted Escucha aquí Está creyendo Pero el diablo Lo va a esperar Afuera Y va a utilizar Tal vez A su mejor amigo Va a utilizar Algún falso profeta Lo va a utilizar Tal vez A su vecino Lo va a utilizar Por ahí A cualquier persona Para hablarle mal De la palabra De Dios Mal De las cosas De Dios Mal De la iglesia Pentecostal A cosecha Donde el Señor Jesucristo Está haciendo Grandes milagros Y maravillas Para que las personas Viendo el poder De Dios Crean en Jesucristo Y puedan Salvarse A su nombre A su nombre Y el Señor Y el Señor Jesús Advierte sobre esto Abra su Biblia En San Lucas Eso también Nos enseña El Señor Jesús Que cuando uno Escucha la palabra De Dios Luego va a venir El diablo Y para que no Dice el Señor Eso Para que nos Cuidemos San Lucas Capítulo 8 Versículo 11 Evangelio San Lucas Capítulo 8 Versículo 11 En adelante Aleluya Dice la palabra De Dios Esta es Pues La parábola La semilla Es la palabra De Dios Y los de junto Al camino Son los que Oyen Y luego Viene el diablo Y quita de su corazón La palabra Para que no Crean Y se Salven Está así En su Biblia O no La semilla Es la palabra De Dios Esta palabra Que estoy predicando Aquí Es la semilla Ya Que se está Sembrando ¿En dónde Se siembra? Aquí en el corazón De cada Persona Que está aquí Con un corazón Dispuesto Para Dios Ya Con un corazón Abierto Para recibir Aquella semilla Que Dios Está poniendo Aquí en su corazón Ya su nombre Que se le está Sembrando En su corazón Pero ¿Qué dice el Señor? La semilla Es la palabra De Dios Y los de junto Al camino Son los que Oyen Y luego Viene ¿Quién viene? Grábese Bien esto Ya El Evangelio San Mateo Dice que Viene El malo En San Marcos También habla Lo mismo Y dice Viene Satanás El Evangelista Lucas Que escribe También acerca De la parábola Del sembrador Dice Y luego Y luego Viene El diablo Ahora Pastor ¿Cómo va a venir El diablo? De repente Usted se imagina Que por ahí Se va a presentarle Un monstruo De repente De repente Hay un Algo horrible Con sus cachos Un monstruo Con su cacho Con su cola De repente Usted se imagina Que va a venir Y decir El diablo Y ya También De repente Puede venir Así Entreprende En sus sueños Se le puede Presentar También No le digo Que no Ya Que también El diablo A veces También Se aparece Así Cuantas personas A veces Que Cuentan Testimonios Que estaban Descansando En eso Vieron una sombra Ahí O de la nada Por ahí Se apareció Un fantasma Un Un algo De negro Inclusive Algunos Les toca Algunos Les araña Su cuerpo Entiende A otros Los tira De la cama Terrible A otros Aleluya Le jala La colcha Por ahí Conocí Alguien Que Aleluya Estaba Descansando Dice Pastor Tenía Que Taparme Con toda Mi cara Con la colcha Porque por ahí Sentía Que se subía Por la escalera Como un espíritu Y me comenzaba A dar miedo Que hacías Me tapaba Todo Para que no Me vaya a jalar Porque sentía Que me quería Jalar la colcha Y yo más Me Me abrigaba Ya su nombre En vez de Abrigarse Más Debe Reprenderlo Al diablo En el nombre De Jesús Porque ese es El diablo Pues Ya Cuando uno Lo descubre Entonces ahí El diablo Se va Pero más Se trata De esconder El diablo Más Entra ya Como dicen En juego Con esa persona Este es mi caserito Dice Voy a molestarlo Voy a asustarlo Voy a hincarlo Voy a molestarlo Ya su nombre Y cuantos quieren ser Caceritos del diablo Aleluya Reprendalo al diablo En el nombre Del señor Jesús Ya su nombre Gloria al señor Y así El diablo También se manifiesta Así Pues no digo Que no Ya Pero cuando sucedan Esas cosas Que es lo que debe Ser la persona Reprenderlo En el nombre Del señor Jesús Pero oiga A veces El diablo Viene De otra manera Como usted Ni se lo imagina Ya Viene Gloria al señor Escondido Dentro de una Persona Y eso es lo más Terrible Porque a veces Ahí uno no se da cuenta Ahí uno no se da cuenta Cuando viene Muchas veces A través del mejor amigo De la mejor amiga Gloria al señor Usted se convirtió A Cristo Está contento Alegre Porque tiene a Cristo En su vida Es una nueva criatura Pero sale de la puerta Para afuera Y justo por ahí Se aparece su mejor amigo Amigo ¿Cómo estás? ¿De dónde viene? Este pregunta De la iglesia Pentecostal A cosecha Ahora soy cristiano Evangélico Hijo de Dios Y el mejor amigo Comienza a burlarse Comienza a hablarle mal Comienza a decirle Palabras Que muchas veces Le hieren a la persona ¿Cómo te has convertido A Cristo? Te vas a volver viejo Ya te lavaron El cerebro Y así miles De cosas Te comienza a decir Y a su nombre Y ahí viene El diablo Pues encubierto Y eso es lo más terrible Que se te presente El diablo A través de un monstruo Y de una sombra Por ahí Ya sabes Que es el diablo Ya sabemos Que es el diablo Y lo podemos reprender Y ni caso le hacemos Pero Pero cuando viene Encubierto A través de un hombre De una mujer Ahí viene el problema Porque ahí Al diablo No lo estás viendo Pero está utilizándolo Aquel amigo Aquella persona Hombre o mujer Para hablarte mal Contra la palabra de Dios Contra el evangelio de Cristo Contra las cosas de Dios Y así robarte La salvación Que Dios te ha dado Ya es un hombre ¿Se da cuenta o no? Ya Por eso que hay que tener cuidado Hay que cuidarse El diablo va a venir Pero para eso El Señor Jesús Nos habla en su palabra Para nosotros Cuidarnos Y no hacerle caso Al diablo Cuando alguien Le hable mal De las cosas de Dios Usted sepa Que no es la persona Si no es el diablo Quien está utilizando Su boca De aquel hombre De aquella mujer Y al diablo No se le hace caso Si queremos vida eterna Al diablo No se le obedece Se le obedece Solamente a Dios Y a su nombre Dice Y los de junto al camino Son los que oyen Y luego viene El diablo Y quita de su corazón La palabra Para que no crean Y se salven Ya Ahora si seguimos leyendo El diablo puede trabajar De otra manera también Ya Ya hemos visto Que se puede presentar A través de una sombra O también de alguna persona Pero también se puede presentar En otras maneras Para robarnos la salvación ¿Cómo? Seguimos leyendo Los de sobre la piedra Son los que habiendo oído Reciben la palabra Con gozo Pero estos no tienen raíces Creen por algún tiempo Y en el tiempo de la prueba Se apartan A su nombre El que va a ser salvo El que está caminando Para la vida eterna Gloria al Señor También tiene la salvación Todo Pero siempre vamos a tener Que pasar algunas pruebas Por ahí Ya Algunas luchas Algunas aflicciones Muchas veces Donde tenemos que derramar lágrimas Y pedirle a Dios Señor Ayúdame Porque ya la fe me falta Ya no puedo más Ayúdame Señor Ya Vamos a tener que pasar Muchas tribulaciones Muchos Sufrimientos Muchas pruebas Pero hay que acordarse De lo que el Señor Jesús Nos dice en su palabra Que a través De muchas pruebas Vamos a entrar Al reino de Dios Ya su nombre Pero lamentablemente Algunos en las pruebas Después de haber recibido La palabra Con gozo De haber creído En el Evangelio De seguir De estar en el camino De Dios Cuando viene por ahí Alguna prueba Alguna lucha Inmediatamente Se apartan Del camino de Dios No hay que apartarse Ya No hay que apartarse No hay que retroceder Con la ayuda De Dios Venga lo que venga El apóstol Pablo Decía ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Hambre Tribulación Angustia Persecución Desnudez Con la ayuda De Dios Nadie nos podrá Separar Del amor De nuestro Señor Jesucristo Ni lo alto Ni lo profundo Nada Nos podrá Separar Del amor Del Señor Jesucristo Con la ayuda De Él A su nombre Seguimos leyendo La que cayó Entre espinos Estos son los que Oyen Pero oyéndose Son ahogados Por los afanes Y las riquezas Y los placeres De la vida Y no llevan Fruto Aquí Aquí como viene El diablo Asolapadamente A través De las Riquezas Amén Te pone Afanes Terrenales Y por esos Afanes Terrenales La persona Ya deja De Buscar a Dios Tal vez Antes Venía Siempre A la iglesia Era fiel A las campañas A los cultos De ahí poco a poco Va menguando Va menguando Antes congregaba Todos los días Después de repente Ya Tres veces Por semana Después Una vez Por semana Después Una vez A la quincena Después Una vez Al mes Y después Ya no se le ve más Ya su nombre Si usted Está en esa situación Dese cuenta Que ahí El enemigo Lo está Jalando Ya Le ha puesto Por ahí Algún afán Alguna ansiedad Le ha puesto De repente Por ahí Algún afán En las riquezas Y usted Ya se está Descuidando De las cosas De Dios Gloria al Señor Aleluya Que es lo que Debe ser Volverse a Dios Mientras Dios le da La vida física Aquí en la tierra Hay oportunidad De reconciliarnos Con Dios De volvernos A Dios Y volver A las sendas Antiguas Volver Al camino Antiguo El camino De Dios Andar por Él Dice el Señor Y hallaréis Descanso Para vuestras Almas Y a su Nombre Muchas veces Dios comienza A bendecirnos Si Pero no hay Que descuidar Las cosas De Dios Por causa De las bendiciones Que Dios Nos da Las riquezas El ser rico No es malo Ya Al contrario Cuando la persona Cumple con sus Diendos Con su ofrenda Dios le promete Bendecirlo Hasta que sobre Abunde Cuando el hombre La mujer Tiene su campo De cultivo En su chacra Y de sus primicias Ahí da sus votos Sus ofrendas De los primeros frutos Tanto de su Fruto de su tierra Como también Las primicias De sus animales Hace sus votos Con Dios Hace sus ofrendas Cumple con sus diezmos Dios lo va a bendecir Grandemente Y a su nombre Pero que esas riquezas No nos aparten Del camino de Dios Pues Que las riquezas No ahoguen La semilla Que ha sido sembrada Aquí en nuestros corazones Amén Si no Cuando más Dios Nos bendice Más Acerquémonos A Dios Más Andemos En el temor De Dios Más Respeto Tengamos Hacia Dios Y a su nombre Y cuando nosotros Hacemos eso Vamos a hacer Así como Lo que dice Aquí en San Lucas 8.15 Más La que cayó En buena tierra Oiga bien esto Estos son los que Corazón Bueno Y recto Retienen La palabra Oída Y dan fruto Con perseverancia Ya Dan fruto Con Perseverancia Que dice Jesús El Señor Jesús Dice El que Persevere Hasta el fin Este será Salvo El que Persevere No el que Está a un tiempo No es el que Escucha la palabra De Dios Y sale para afuera Y se deja engañar Por el hombre No Ese no se salva El que Deja de confiar En Dios Deja de buscar A Dios Y comienza A afanarse En los Placeres De esta vida En las cosas Terrenales Ese no se salva Ya Se salva Es el que Retiene La palabra Oída Guarda bien Esa semilla En su corazón Y siempre Está dando Frutos Con perseverancia Y a su nombre A su nombre Volvemos a Hechos capítulo 14 Versículo Dos Dice Más los judíos Que no creían Excitaron Y corrompieron Los ánimos De los gentiles Contra los hermanos No nos dejemos Corromper No nos dejemos Mover De nuestra fe En el Señor Jesucristo Ya Versículo 3 Dice Por tanto Se detuvieron Allí Mucho tiempo Hablando Con de nuevo Confiados En el Señor En quien Confiaban En quien Confiaban Los discípulos Pablo y Bernabé En el Señor De señores Jesucristo En el confiaba Y nosotros También Que queremos Ser salvos Debemos De confiar En el Señor Jesucristo Amén Debemos de confiar En el En las pruebas En las luchas No hay que sacar La mirada De Cristo ¿Qué más dice? El cual Daba testimonio A la palabra De su gracia Concediendo Que se hiciesen Por las manos De ellos Señales Y prodigios En otras palabras El Señor Respaldaba A sus siervos ¿Cuál es el respaldo? Las señales Los milagros Ese es el respaldo De un verdadero Siervo De Dios De un verdadero Discípulo Del Señor Jesucristo San Marco 16 19 Dice Y después Que el Señor Les habló Fue recibido Arriba En el cielo Y se sentó A la diestra De Dios Y ellos ¿Quién es ellos? Los discípulos Saliendo Predicaron En todas partes Ayudándoles El Señor Y confirmándoles Las palabras Confirmándoles Con las señales Que les seguían Aleluya Y a su nombre Eso está En San Marcos Capítulo 16 Versículo 19 Y 20 Después de que El Señor Jesucristo Le dice Vayan por todo el mundo Prediquen el Evangelio A toda criatura Creyer y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyere Será condenado Luego les habla Que el Evangelio Va a tener señales Ya Y luego que el Señor Jesús les termina Hablar El Señor Asciende al cielo Y luego los discípulos Comienzan a hacer Lo que el Señor Jesús le dijo Y el Señor Les ayudaba Y las señales Les seguían Por eso le digo Pues Lo que le respalda A un verdadero Discípulo Del Señor Jesús Son las señales Son los milagros Son los prodigios Que no lo puede hacer El hombre Solo Si no lo hace El Señor Que está con aquel discípulo Amén A su nombre Y a su nombre Versículo 4 dice Y la gente De la ciudad Estaba dividida Unos estaban Con los judíos Y otros Con los apóstoles Así muchas veces Pues Sucede Algo así También Como el conflicto Que está habiendo Allí en Israel Algunos Apoyan a Israel Sabe Lo que le han hecho Los enemigos Han entrado Así de imprevisto Lo han atacado Ya Israel por supuesto Tiene que defenderse Pues Pero Y hay algunos países Que están Que le dan la razón A Israel Pero hay otros Que no Hay otros Que apoyan Lo malo Al que atacó Al que se metió Aleluya Al que hizo Un ataque terrorista Lo defienden Aleluya Lo defienden Lo apoyan Ya Y ahí se cumple También lo que dice La palabra de Dios Hay de lo que A lo bueno Le llamen malo Y a lo malo Le llamen bueno Hay de los que Hagan tinieblas Lúcida La luz tinieblas Hay de los que hagan Hay de los que pongan Lo dulce Por amargo Y lo amargo Por dulce Ya su nombre Hay dice el Señor Y no es una amenaza Si no es una advertencia ¿Por qué? Porque aquella persona Que a lo malo Le llama bueno Y a lo bueno Le llama malo Aleluya Un día va a tener Una condenación terrible Aleluya Un día va a estar Lamentándose Gritando Ay Ay Por el calor Por el fuego Que va a ser atormentado De día Y de noche Por los siglos De los siglos En la condenación Eterna Ya su nombre Versículo 5 Dice Pero cuando los judíos Y los gentiles Juntamente con sus gobernantes Se lanzaron A enfrentarlos Y apedrearlos Habiendo sabido Huyeron a Listra Y Derbe Ciudades de Licaonia Y a toda la región Circunvecina Y allí Predicaban El evangelio Mira Aquí está la prueba Acá hay una prueba Que están pasando Otros discípulos Para que usted se dé cuenta Cómo Muchas veces De una o de otra manera Nosotros podemos Pasar pruebas Lo que habla Señor Jesús Que algunos Muchas veces Por las pruebas Se vuelven atrás ¿Qué pasa? Que si Pedro Si Pablo y Bernabé Por lo que Lo querían Apedrear Ya no predico Más de Cristo Mejor Ya no hablo Más del evangelio ¿Qué pasa? Cobarde Ya Está retrocediendo Atrás Está mirando Atrás Y dice la Biblia Que nosotros No somos De los que Retrocedemos Para atrás Sino de los que Caminamos Para adelante Los que tenemos Fe para Perseverar Hasta el fin Para llegar Hasta la meta Para llegar A donde está Cristo A la vida Eterna La salvación Ya su nombre Ahí dice la Biblia Que se juntaron Los que no creían Como comenzaron A hablar mal Se juntaron Juntamente Con los gobernantes Para afrentarlos Y apedrearlos Ya Afrentarlos Y Apedrearlos Y cuando ellos Los hombres Ellos se enteraron ¿Qué hicieron? Pues se fueron A otras ciudades Pero no Con la boca Cerrada Si no ¿Qué dice? Y allí Predicaban ¿Y qué Predicaban? Dígalo fuerte ¿Qué Predicaban? Todos Todos ¿Qué Predicaban? El Evangelio Porque el Evangelio Es lo que Salva al hombre Y la mujer Y a su nombre Seguimos leyendo Un poco más A ver ¿Qué pasó? Versículo 8 Dice Y cierto hombre De listra Estaba sentado Imposibilitado De los pies Con ojo de nacimiento Que jamás Había andado Este oyó Hablar a Pablo El cual Fijando En él Sus ojos Y viendo Que tenía fe Para ser sanado Dijo a gran voz Levántate Derecho Sobre tus pies Y él Saltó Y anduvo Milagro de Dios Eso no Tremendo milagro ¿No? Este estaba Cojo No podía caminar Nunca Nunca En su vida Desde que había nacido Ya era una persona Ya adulta Había podido Caminar Ya Pero cuando Oyó hablar De Cristo Que predicaba El apóstol Pablo El Evangelio Pablo Aleluya Hablaba La palabra De Dios Dice Este oyó Hablar a Pablo El cual Fijando En él Sus ojos Y viendo Que tenía Fe Para ser Sanado Oiga Bien Esto también Tenía ¿Qué cosa? Fe Ya Tenía Fe No para recibir El milagro Un poquito No Si no El milagro Completo Si usted También Este día Cree Y tiene Fe Que Dios Que Dios Lo va a sanar Completamente En este lugar De todas Sus dolencias El Señor Lo va a sanar No dude Crea solamente Y usted Va a ver La gloria De Dios Pero si usted Está Con Este Dudando Será que Dios Me puede sanar De esta enfermedad De repente Usted ha seguido El médico El médico De repente Le ha dicho Miles de cosas Mira esta enfermedad Tiene esta gravedad Tiene esta complicación Ya no hay más sanidad Tú solamente Tienes que vivir Tomando medicina Para que puedas Calmar tu dolor Y usted Está ahí Con ese pensamiento Y no está Creyendo a Dios Que Dios Le puede sanar Ahí no recibe Nada Cuando va a recibir El milagro De parte de Dios Cuando usted cree Le haya dicho El hombre El médico Terrenal Lo que le haya dicho Pastor Pero es un médico Muy famoso Es el mejor Médico Que hay en el mundo Pero sepa Que el médico Es limitado El médico Es hombre Amén Pero Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él es el Dios Todopoderoso El que hace salir El sol Para buenos y malos El que nos da La lluvia Temprana y tardía Gloria al Señor El que nos da El aire Para respirar La vida Para vivir Él es Dios Todopoderoso Ya Y Él Todo lo puede hacer Para Él No hay nada Imposible Solo quiere Que el hombre La mujer Crea de todo Corazón en Él Tenga fe Que Él lo puede Sanar en un instante Que Él tiene poder Para ponerle Huesos nuevos Órganos nuevos Sanar aquella herida Que usted tenga Él tiene poder Pero Él quiere Que crea Amén Dice el Señor Dice el Señor No te he dicho Que si creyera Verás la gloria De Dios Aleluya Y a su nombre Aquí Pablo Vio que este hombre Tenía fe Para ser sanado Ya La fe Muy importante Después la fe Dice el Señor La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Ya Esa es la fe Hebreos 11 1 Y aquí dice Cuando Pablo Vio a este hombre Que tenía fe Para ser sanado Le dijo A gran voz Versículo 10 Levántate Derecho Sobre tus pies Y él saltó Y anduvo Oiga Que tremendo Levántate derecho Le dijo el hombre De Dios Sobre tus pies Y él Y el hombre De un salto Se paró Ya Y comenzó A andar Que tremendo milagro Ya su nombre Ahora se le dice A veces Levántate En el nombre De Sion Jesús Ahí Con la justa De miedo Quiere levantarse No tiene fe Pues No tiene fe Aleluya El hombre de Dios Te da la palabra La persona Cree Alcanza el milagro De parte de Dios Es que ahí Hay una lucha Pues No puedes Te dice el diablo No puedes Y te pone miedo Te pone miedo Para que no te levantes Y para tenerte Para seguirte teniendo Ahí oprimido Seguirte teniendo Ahí tu miedo Ahí en repente En una silla de ruedas Con un bastón Para que coges ahí Eso es lo que quiere El diablo Tenerlo así A la persona Pero más Cuando Dios Te da su palabra Gloria al Señor Y usted Crea esa palabra Y lo hace Ahí alcanza La bendición De parte de Dios Alcanza El milagro En su vida Y a su nombre Versículo 11 Dice Entonces la gente Visto Lo que Pablo Había hecho Al sola voz Diciendo En lengua Licaónica Dioses Bajo La semejanza De hombres Han descendido Sobre nosotros Repito una vez más Entonces la gente Visto lo que Pablo Había hecho Al sola voz Diciendo En lengua Licaónica Dioses Bajo La semejanza De hombres Han descendido A nosotros La gente No sabía Lo que estaba Pasando Y a Pablo Y a Bernabé Lo comenzaron A endiosar Ya Pensando Que eran Dioses Dioses Han bajado Sobre nosotros En semejanza De hombres Estaban Maravillados Ahí Gloria al Señor Es que muchas veces La gente Ve al hombre Pues Ya Lo estaban Viendo al hombre Gloria al Señor Lo estaban viendo A Pablo Y a Bernabé Pero ellos No lo habían Sanado El enfermo Lo que le había Sanado El enfermo Es el Señor Jesucristo Que estaba Morando Dentro de ellos El Señor Jesucristo Está morando Dentro de un Verdadero Discípulo Del Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Puede morar También usted Que está aquí Cuando usted Le acepta A Cristo Como su Salvador El Señor Va a entrar A morar A su vida Y a su nombre Y cuánto Lo quieren dejar Entrar a Jesucristo En su vida Dían gloria a Dios Dígale Señor Jesús Entra a morar En mi vida Te recibo Como mi único Salvador Y a su nombre El Señor Dije en su palabra Aquí yo estoy A la puerta Y te llamo Está tocando El Señor Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Amén Pero aquí Como ellos veían Al hombre Pensaban que eran Dioses Y ya los querían Adorar Versículo 12 Dice Y a Bernabé Llamaban Júpiter Y a Pablo Mercurio Porque este Era el que Llevaba la palabra Tremendo Le habían puesto Ya el nombre De los planetas A uno Le habían puesto Júpiter A Bernabé Y a Pablo Que le habían puesto Mercurio Aleluya Y el sacerdote De Júpiter Cuyo templo Estaba frente De la ciudad Trajo toros Y Guirnaldas Delante De las puertas Y juntamente Con la muchedumbre Quería ofrecer Sacrificios Ya Querían hacerle Idolatría Ya Sacrificios A los hombres Como si fueran Dioses Y eso no se hace Dios condena La idolatría Dios dice En su palabra No te harás Imagen De lo que está En el cielo En la tierra Ni debajo De la tierra Porque yo soy Tu Dios fuerte Y celoso Que visito La maldad De los que me aborrecen Hasta la tercera Y cuarta Generación Y a su nombre La idolatría Es pecado El sacrificar A los ídolos Hay mucha gente Que a veces Hace comida Hace alimentos Pero para que Para sacrificarlo A los ídolos A los demonios Gloria al Señor Uno no debe De participar De esas cosas Ya Por ejemplo En este En este Medio octubre Donde Donde adoran Los católicos Al Señor De los milagros Ya Le llaman Señor De los milagros Porque ese No es un verdadero Señor De los milagros Ya También le llaman Cristo morado Tiene muchos nombres Ya Y en estas fechas Hacen Unos turrones Por ejemplo Allá en la avenida Tacna En la ciudad De Lima Ahí Hay una calle Donde exclusivamente Turrones Por causa Del ídolo Ya Que están paseando Por ahí En procesión Que es Donde este Medio Lo sacan Ahí Gloria al Señor A invocarle A pedirle A pasearlo Por las calles Ya su nombre De eso Uno no debe De participar De esos alimentos De esas comidas Entienden No es que el Turrón Sea malo Comer No Ya Usted puede Comer turrón Puede comer Cualquier cosa Puede comer Lo que Usted Sienta Comer Ya Pero no Lo haga Por el sacrificio Al ídolo Entiende o no Y si Ve que en ese lugar Están vendiendo Justamente Para Por el ídolo Usted no Compre ahí No Compre Ya Para que no Participe pues En las obras Del diablo En las obras De la Idolatría Ya su nombre Dios Condena la Idolatría Y ya Nuestro Pastor por Ejemplo Cuando él Antes Él cuenta Su testimonio Cuando él Se convirtió A Cristo Él Hacía Corbatas Y justamente Para este mes De octubre Le pedían Cantidad De corbatas Color morada ¿Ha escuchado o no? Su testimonio Para este mes De octubre Que celebran El demonio Y le pedían Cantidad De corbatas Y salían Pues Porque El que menos De los católicos Utilizaban Su corbata Morada Pero ya Cuando el Nuestro pastor Se convirtió A Cristo Al evangelio De Dios Y Jesús Y ya no más Corbatas Para el diablo Ya su nombre Se da cuenta O no Hoy también Un hermano Por ahí Tiene un trabajo Que hace unos logotipos Por ahí Y ahí Gloria al Señor Dice que Unas personas Que son religiosas Así de Una institución Religiosa Le había Solicitado Sus servicios Para que le haga Un logotipo Para sus prendas Que utilizan ellos Pero ahí en su logotipo Estaba una imagen Un ídolo Ya Y él Pues Vino A consultar Pues Si podía Hacer eso Entonces Que le digo Bueno Órale al Señor Si pastor Dice Yo ya he logrado Y que te he dicho Bueno Tuve un sueño Que Con una caja negra Con una caja negra Que me daban Y algo más Y el sueño Y el sueño Está claro Pues Lo negro De quien es Del diablo En otras palabras Dios le está diciendo Que no Haga ese servicio Para esa institución Religiosa Entiende Entiende o no Y punto Y a su nombre Dios habla A veces al hombre Por sueños O por visiones Pero el hombre No Entiende Muchas veces No entendemos Pero para eso Dios nos habla Trae su palabra Para nosotros De una u otra manera Poder entender Y comprender Y así El diablo No tenga parte Ni suerte Lo que el diablo Quiere Pues sacarnos Del camino de Dios Hacernos cerrar Hacernos pecar Contra Dios Entiende Aquí a Bernabé Y a Pablo Ya lo consideraron Como dioses Imagines Dioses Donde Pablo Y Bernabé Tuvieron que ahí Hablarles Pero Ni siquiera Porque les hablaban Gloria al Señor Le entendían Es así A veces la gente Le hablan Que la idolatría Es pecado Que no se adora Las imágenes De las criaturas Pero sin embargo Lo sigue haciendo ¿Por qué? Porque Dios lo deja Libre albedrío A la persona Pero un día Si la persona No se arrepiente No obedece A lo que Dios Le dice en su palabra Un día va a recibir Su pago Conforme a sus obras Y a su nombre Y a su nombre Versículo 14 Dice Cuando oyeron Los apóstoles Bernabé Y Pablo Rasgaron Sus ropas Y se lanzaron Entre la multitud Dando voces Y diciendo Varones ¿Por qué Hacéis esto? Aleluya Ellos lo sentían mal Pues Un verdadero Hombre de Dios Se da cuenta Ya Cuando alguien Le está haciendo Algo mal O no Ellos sabían Que lo que estaban Haciendo la gente Estaba mal Fueran otras personas Estuvieran por ahí Sacando comis En pecho Por ahí Que le están Considerando Como dioses Porque así A veces A veces A la gente Le gusta Que le den Palmas Que le van A glorien Que le digan Mira Juliano De Tales Una buena Persona Mira es como Si fuera un Dios Ya Gloria al Señor Pero Dios No se agrada De eso Mira Dios Había hecho Un milagro Aquí por medio De estos hombres De Dios Pero no Para que la gente Le adora A los hombres Le adora Al mortal Le adoren A Pablo A Bernabé No Sino para que Le adoren Para que glorifiquen El nombre Del Señor Jesús Que había sanado Aquel enfermo Ya es su nombre Para eso Dios hace milagros Aquí también En iglesia Pentecostal Dios sana A los enfermos Pero no para que Usted glorifique Al hombre No, no Sino para que Le glorifique A quien A Dios A quien glorificamos Aquí en este lugar A Dios Y cuando pueden Glorificar a Dios Digan Gloria a Dios A ver digan Gloria a Dios Gloria a Dios Diga Cristo vive Cristo reina Cristo viene Aplauso para el Señor Jesús Aleluya Alábala Alábala El Creador Al que vive Para siempre Por los siglos De los siglos Gloria al Señor Jesús A Él se le daba Pues A Él se le glorifica A Él se le da Las gracias Cuando Un milagro Acontece Cuando una bendición Recibimos Gracias Señor Entiende Pero aquí la gente Hacía lo contrario Y Pablo Y Bernabé Pues Que hace Le dice Porque hacen esto Y para Y para humillarse Y arrascarse Sus vestidos Aleluya Y a su nombre Versículo 15 Dice Y diciendo Varones Porque hacéis esto Nosotros también Dejen de servirle Ya aquí también Son para nosotros Que nos apartemos De aquellas vanidades El mundo está lleno De vanidades No solamente La idolatría Cuando la mujer Se pone pantalón Cuando el hombre Se viste como mujer Cuando la mujer Se corta su cabello Cuando el hombre Se deja crecer Su cabello Cuando la mujer Utiliza aretes Collares Se pintan los ojos La Aleluya Los labios Las uñas Son vanidades Y que dice Dios Que nos apartemos Que de estas vanidades Y nos convirtamos Al Dios vivo Aquí servimos al Dios vivo Aquí predicamos Del Dios vivo Que sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Allá es su nombre Versículo 16 Dice En las edades pasadas Él ha dejado A todos A todas las gentes Andar en sus propios Caminos ¿Entiende algo Ahí usted o no? ¿Entiende algo? En las edades pasadas Él ha dejado A todas las gentes Andar por sus propios Caminos ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que Escuchó la palabra De Dios Antes La persona De convertirse A Cristo ¿Cómo vivía En el mundo? En el mal camino ¿Ya? Haciendo las obras Del diablo En borracheras En fiestas mundanas Los que ya conocen Palabra de Dios Ya dejamos de andar Conforme a nuestros pensamientos Y comenzamos a caminar En el pensamiento De Dios ¿Es así o no? Es así pues Ya porque el que va a ser salvo No es el que anda Conforme a sus pensamientos No Sino conforme Al pensamiento De Dios Por eso dice también Proverbios No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal Amén A su nombre Versículo 17 Dice Si bien no se dejó A sí mismo Sin testimonio Haciendo bien Dándonos lluvia Del cielo Y tiempos fructíferos Nosotros Hacíamos lo malo Aleluya Y Dios ¿Acaso Dejaba de enviar La lluvia Para que haya Para comer? No Siempre Le enviaba La lluvia El sol sale Para los duermos Buenos y malos ¿O no? Sale para todos Amén Que tremendo es Dios ¿No? Que muchas veces Nosotros hacemos males Nos portamos mal Somos ingratos Rebeldes Hablamos inclusive Mal de Dios Muchas veces Porque si es el hombre Habla mal de Dios Y Dios ¿Cómo le paga? Con un bien ¿Entiendes? Ese es Dios Amén Dios te paga Mal Aleluya Y Dios Y Dios Te paga Bien Por mal Él te paga Bien Nosotros le hacemos mal Él te paga bien El diablo No El diablo Te paga Mal Tú le sirves A él Haciéndole bien Para él Y él Y él te paga mal Y a su nombre Dios no quiere Que nosotros Paguemos Así como el diablo Pues Dios quiere Que nosotros Paguemos así Como él es Él paga bien Por mal ¿Ya? Al que paga Mal Por bien Dice el Señor El mal Le vendrá Sobre su casa Eso dice la palabra De Dios En Proverbios A ver Abra su Biblia Proverbios Capítulo 17 Versículo 13 Libro de Proverbios Capítulo 17 Versículo 13 Dice El que da mal Por bien No se apartará El mal De su casa Abén El que da mal Por bien Pagas Mal Alguien te hace Un bien Pagas mal El mal No se va a apartar De tu casa Palabra de Dios El Señor También nos dice En su palabra No pagáis Mal Por mal Vence El mal Por el Con el bien Vence El mal Haciendo El Bien Ya su nombre Eso lo dice En Romanos Capítulo 12 A ver Abra su Biblia De repente Por ahí Hay una persona Que le hace Lo mal Usted no sabe Que hacer Y quiere pagarle Con la misma moneda Como se dice Mal por mal Me haces mal Yo también Te hago mal Aleluya Gloria al Señor Que dice el Señor En su palabra Romanos Capítulo 12 Versículo 17 No pagáis A nadie Mal por mal Procurad lo bueno Delante de todos Los Hombres ¿Está así en su Biblia? No pagáis A nadie Mal por mal Dice el Señor Pero para eso Hay que dominar La carne Pues Porque esta carne Quiere vengarse Gloria al Señor Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Si usted sigue leyendo Ahí Dice Mía es la venganza Y ya Y luego dice Algo más Si tu enemigo Tiene hambre Dale de comer Ahí si está complicado No Y si tiene sed Dale de beber En el versículo 20 Ahí lo puede leer Ya Pues haciendo esto Ascuas de fuego Amontonará Sobre su cabeza Y luego dice No seas vencido De lo malo Si no vence Con el bien El mal Y a su nombre Haremos eso ¿No? Está un poco difícil ¿No? Pero si queremos Ser salvos Hay que comenzar A practicar eso También Y a su nombre Y así es Dios Pues Dios es así Nosotros le pagamos Con mal Muchos nos portamos mal Pero él los paga con bien Dicen Hechos 14 17 Si bien No se dejó A sí mismo Sin testimonio Haciendo bien Dándonos Lluvias del cielo Y tiempos Fructíferos Llenando de sustento Y de alegría Nuestros Corazones Y a su nombre Y diciendo Estas cosas Difícilmente Lograron impedir Que la multitud Les ofreciese Sacrificios Oiga la gente Por más que le hablaban Eran dos Pues Ahí trataban De persuadirlos Y la gente Más estaba Que los endiosaban Que los Y estaban ahí Sacrificando Para Gloria a Jesús A Pedro Y a Perdón A Pablo Y a Bernabé Del milagro Que había hecho Como si fueran Dioses Ellos Y a su nombre Entonces Vinieron unos judíos De Antioquía Y de Iconio Que persuadieron A la multitud Y habiendo Apedreado A Pablo Le arrastraron Fuera de la ciudad Pensando Que estaba muerto Y a su nombre Oiga El diablo Es terrible El diablo Es terrible Como los hombres De Dios No lo aceptaron Al final Como los terminaron Botando De apedreadas El diablo Es terrible De una De otra manera Pero lucha Si no es por un lado Por el otro lado Como no podía lograr Que ellos Recibiesen Esa gloria El diablo Quería Ahí engañarlos Entonces La autoridad Lo sacó Fuera A pedreadas Aleluya Y a su nombre El diablo Es diablo Oiga Pero rodeándole A los discípulos Se levantó Y entró En la ciudad Y al día siguiente Salió con Bernabé Para ver Y después De anunciar El evangelio A aquella ciudad Y de hacer Muchos discípulos Volvieron a Listra A Iconio Y a Antioquía Confirmando Los ánimos De los discípulos Exhortándoles A que permaneciesen En la fe Y diciéndoles Es necesario Que a través De muchas Tribulaciones Entremos En el reino De Dios Es lo que Le estaba hablando Pruebas Van a venir Luchas Van a venir Pero esas cosas Son necesarias ¿Ya? ¿Para qué? Para entrar Al reino De Para ser salvo No es fácil Por si acaso Está bien Dios nos ofrece Cielo nuevo Tierra nueva Todo Muy lindo Muy maravilloso Pero para entrar Ahí Para llegar Ahí Vamos a Es necesario Tener que pasar Por muchas Tribulaciones ¿Entienden o no? Ya es su nombre Y constituyeron Ancianos En cada iglesia Y habiendo Orado Con ayunos Los encomendaron Al Señor En quien habían Creído Muy importante El orar Muy importante Los ayunos ¿Ya? ¿Para qué? Para mantenernos En el camino De Dios Para encomendarnos Al Señor Entiende Para que en el momento Las pruebas Las luchas Cuando vengan O de repente Estamos pasando Alguna prueba Con los ayunos Con las oraciones Vamos a poder Salir Adelante Y así Esperar La venida Del Señor Jesucristo En quien hemos Creído Ya es su nombre El Señor Jesús Dice para terminar Creen en el Señor Jesús Y serás salvo Tú Y tú Casa Creen en el Señor Jesucristo Y sálvese usted También Amén Hasta aquí nomás La palabra de Dios Vamos a dar Gracias a Dios Todos de pie Por favor De pie De pie Vamos a orar Vamos a dar Gracias a Dios Día conmigo Gloria 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 Dios Todos orando Gloria 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 Dios Aleluya 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 Bendito Dios Y Padre Celestial Te adoro En espíritu Y en verdad Señor He predicado Tu palabra Dios mío Que esta palabra No regrese Vacía Haz conforme A tu voluntad Salva Las almas Dios mío Sana A los enfermos Aumenta La fe Señor Aumenta Mi fe La fe Que te enfermo La fe De los hermanos Las hermanas Para recibir El milagro Las bendiciones En nuestras vidas Dios mío Y la salvación Para nuestras almas Señor Gloria 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 Dios Y quema La sobra Del diablo Quema Los demonios Espíritu De enfermedades Brujerías Espíritu De pecado Sal Demonio Salga En el nombre Del Señor Jesús Amén Gloria Al Señor Quiero orar Por las personas Que quieran Aceptar a Cristo Como un salvador Y también Los que quieren Reconciliarse Con el Señor Levante su mano Y repita Esta oración Diga conmigo Señor Mi Dios Todo Señor Mi Dios Creador Del cielo Y de la tierra En esta mañana Abro mi corazón Que acepto Te recibo Como el único salvador De mi alma Señor Jesús Entra a morar En mi vida Señor Jesús Cámbiame Transformame Libértame Del pecado De las vanidades Y de todo lo malo Señor Jesús Que mi nombre Este escrito En el libro De la vida Y que mi vestidura Este blanca Y resplandeciente Para el día De su venida Señor Jesús Ayúdame A perseverar Hasta el fin Para ser salvo Gloria a Dios Todos Gloria a Dios Todos Todos Gloria a Dios Aplauso Para el Señor Jesús Aplauso Aplauso Para Cristo Jesús